Bueno, ayer la sesión de evaluación ambiental decidió rechazar el proyecto después de la evaluación ambiental de la Termoeléctrica Punta Alcalde, dado que según los antecedentes que se entregaron durante el proceso de evaluación, específicamente la Ceremia de Salud no podía constatar o acreditar el cumplimiento de toda la normativa ambiental por parte del proyecto. Eso tenía como consecuencia también de que no pudiera acreditar de que las medidas tomadas para mitigar o compensar los efectos características que señala el artículo 11 de la ley, específicamente la protección de la salud de las personas, así como la conservación de los recursos naturales, fueran apropiadas o adecuadas en relación al impacto. ¿Por qué? Porque no tenían certeza respecto del impacto producido. Entonces, en ese escenario, no habiendo o no estando todas las condiciones necesarias para acreditar ese cumplimiento, el proyecto de día se ha rechazado y se rechazó por nueve votos contra tres. Exactamente. Don Mario, respecto a esta situación, ¿era inviable desde el punto de vista de la Ceremia de Medio Ambiente que se aprobara esta evaluación ambiental? Mire, aquí hay que ser bien claro en un detalle. Si el proyecto no garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental, evidentemente desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente es imposible la aprobación. Ahora, el proyecto en sí, en el fondo lo que le faltó fue la entrega de información, es decir, nosotros nunca supimos si el proyecto cumplía o no cumplía, puesto que la Ceremia de Salud le pidió una información que nunca fue proporcionada y se acabaron los plazos de evaluación. Como se acabaron los plazos de evaluación y esa información no llegó, había que cerrar, la comisión tenía que decidir y con los antecedentes que tenía, no podía tomarse esa decisión.